¿Dónde están las solteras? Eso Con las manos arriba Ya, 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 ya Y arriba la soltería Ay, 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 compadre, no es mi culpa No, 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 yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromisos Yo no sabía que ella tenía una historia Y ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorar Ella estaba emocionada Y sabroso también ¡Duro! Ay, que se iba de amanecida Y arriba la soltera, la soltera Se iba de amanecida Ay, que se iba de amanecida Que quería ser novia mía Y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado con una vaina Olé, olé Ay, que se iba de amanecida ¿Dónde está la soltera de la Guajira? Oye, Guanadillo Ese es nuestro hermano Que nos quiere y nos apoya bastante Para mi hermanito Camilo Baza Ese es mi sangre Te amo Mi hermanito No sé si les ha pasado Pero Él que anda soltero Quiere tener novia Él que anda soltero Quiere tener novia Y el que tiene novia Y el que tiene novia Y arriba la soltera ¿Cómo estamos, mi gente? Allá, allá, de aquel lado ¿Cómo están los de atrás? Los de atrás Los de atrás Los de atrás Por aquí, mi gente De este lado Dos de atrás Vpo Hay Moje Ay, 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 después de tanto tiempo, tiempo Oiga, compadre, usted no sospechaba Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorar Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que iba la tortería, que era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Que quería ser novia mía Vi usted enamorado, vi usted ilusionado Cuidao con una vaina Que iba la tortería, que era lo que decía Ay, que se iba de amanecido ¿Dónde está la gente que va a pasar velita Con novia o con novio? Hoy hay poquitas Hay poquitas parejas en Colombia ¿Qué está pasando? ¿Y quién va a pasar velita Soltera, soltera, soltera? Eso ¡Adiós! ¡Adiós! Definitivamente Dios no, soy yo en rueda ¡Gracias!